Pongan en oración por la salud de la Bazuca que está interna en un centro de Salud de aquí de Santiago, Bazuca el Todopoderoso te va a pasar la mano Esa mano poderosa de gran poder de Dios La va a pasar por tu cuerpo para que Salga caminando de ese centro de salud Aquí en Santiago, que si que Bazuca Tranquila que tú vas a salir bien De ese problema de enfermedad, es si que Ya lo sabe Bazuca, fe porque la fe mueve Montaña y el que está con Dios puede Patear los santos porque Dios nunca Abandona a sus hijos Dios está pendiente a sus hijos y por eso Estoy seguro que Dios está pendiente a tu Salud y que de nuevo te la va a devolver Así que Bazuca, fe y todo vamos a ponerlo en Oración a la Bazuca Continuamos Ah porque el problema con los Teca siempre Yo no sé cuál es el problema, los Teca te toca Porque hay dos los Teca Perdón y que el problema es el problema